¡Hola a todos caros! Bienvenidos a un nuevo vídeo, tal y como salió en la encuesta que hicimos la vez pasada, pues Muñeco Diabólico 2 fue la ganadora para que hiciéramos sus curiosidades. Pues en este vídeo vais a tener las curiosidades de la película The Child's Play 2 del año 1990, una secuela que es maravillosa y que para mí es la mejor de la saga Chucky de lejos. Así que sin más, os dejo con las curiosidades de Muñeco Diabólico 2. ¡Comenzamos! A pesar de no retomar su papel, Katherine Hicks estuvo constantemente en el set de la secuela para ver a su ya esposo, Kevin Jagger, quien se encargaba del Muñeco Animatrónico Chucky. El guión original tenía una escena inicial que trató sobre los eventos de la película anterior. Katherine Hicks iba a repetir su papel de Karen Barclay en esta secuencia, pero se cortó antes de que se comenzara a grabar. Elementos de esta escena aparecieron brevemente en una escena del tribunal similar en Cus of Chucky. Con 84 minutos, esta es la película Child's Play más corta. Don Mancini declaró que en un borrador inicial de su guión, la película estaba ambientada durante la temporada navideña. Esto habría explicado por qué había tantos muñecos Good Guy en la fábrica durante el final. Chris Arandon originalmente iba a repetir su papel como el detective Mike Norris de la primera parte, pero sus escenas fueron eliminadas de la película por cuestiones de presupuesto. El muñeco Good Guy, Tommy, lleva el nombre del director original Child's Play, Tom Holland. En su estreno alcanzó el número uno en la taquilla. Chucky apareció con un smoking en los premios del Salón de la Fama del Horror de 1990 para anunciar el estreno en cines de la película. Fue curiosamente presentado por Robert Englund, quien ya sabéis que es Freddy Krueger en A Nightmare on Elm Street. Jenny Aguter ha dicho que esta es una de las peores experiencias de rodaje que ha tenido en su carrera. Don Manchin declaró en una entrevista que originalmente se suponía que la escena del depósito estaría en la película, pero fue cortada y más tarde recuperada y utilizada en Bright of Chucky. Según el comentario del escritor Don Manchin en el DVD de la primera película, la razón por la cual el resto de las películas Child's Play son lanzadas por Universal en lugar de la Metro Golden Major, a pesar de que la primera película fue un gran éxito para ellos, fue que United Artists estaba a punto de ser comprada por una empresa que quería mantener una lista de películas que solamente fuera family friendly. Después, la propiedad se vendió gustosamente a Universal. Irónicamente, Quintex, la compañía que hizo la oferta para comprar United Artists, abandonó el trato poco después de que los derechos de Chucky fueron vendidos a Universal. Y se arrepintieron. David Kirchner fue quien tuvo la idea de convertir el escenario en una casa de acogida. Los eventos en esta historia cubren un lapso de tiempo de cuatro días. Mary Stimburgen y Karen Black fueron consideradas para el papel de Grace Poole antes de que se eligiera a Grace Zabritsky. Veronica Cargwright fue considerada para el papel de Joan antes de que se eligiera a Jenny Aguter. La campaña publicitaria de Universal para la película cuando se estrenó fue nominada al premio de The Hollywood Reporter Kate Art Award. En las dos últimas temporadas de Seinfeld del 89, en la que Grace Zabritsky interpreta a Mr. Ross, después de interpretar a Grace Poole en esta película, se puede ver una copia del Charles Bray 2 en el estante del apartamento de Jerry, donde guarda sus cintas VHS. Esta fue la primera gran banda sonora sinfónica de Hollywood del compositor Graham Rebel. Cuando los productores le preguntaron si había hecho esa partitura antes, mintió y dijo que sí. En verdad, nunca había hecho una partitura orquestal completa. Su partitura revolucionaria, Dead Calm, fue escrita para un conjunto que era mucho más pequeño. El personaje de Grace Poole lleva el nombre del misterioso sirviente del señor Rochester en la novela clásica de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Matthew J. Costello escribió una novelización vinculada a la película. El autor agregó algunas de sus propias escenas de la trama exclusiva de la novela, como profundizar en el pasado de Andy Warclay y en el pasado de Chucky. En esta novela, Chucky se caracteriza por tener un padre que está ausente siempre y una madre abusiva y que era además enana. Chucky se burló de que era enana por mucho tiempo y luego la estranguló hasta la muerte. Era bastante gracioso que parte de su vida él fuera un enano siendo un muñeco. Por eso, en fin, era cómico. Además, Chucky fue puesto en clases especiales cuando era más joven. Todo esto dejó de ser canon, tras lo visto en las películas, y ahora mucho menos, gracias a los flashbacks de la serie Chucky. Kevin Jagger terminó dirigiendo varias escenas con Chucky, cuando era bastante problemático trabajar con los títeres. La película fue nominada para un premio Saturn y fue elegida para ser una selección oficial en el Festival Internacional Du Film Fantástique, Double Eyes. Esta secuela se lanzó en el segundo aniversario del Talesplay original, el 9 de noviembre. Los créditos iniciales revelan lo que hay debajo de las capas del muñeco Chucky durante su reconstrucción. El crédito de Brad Durif aparece justo en el momento para simbolizar a la persona debajo del muñeco de plástico. Philip Simpson es, de alguna manera, aún más antagonista en la novelización que en la película. Obtiene algunas nuevas líneas sarcásticas inexpresivas de un tipo deliberadamente cruel, y Andy siente la primera vez que lo conoce que había algo en este hombre que no le gustaba. En contraste con su jefe Sullivan, Mattson se vuelve más malvado en la novelización también, así como en el corte de televisión de la película al mostrarse como un canalla infiel. Es la primera de dos películas de la saga en la que Chucky no usa una pistola como arma, aunque es verdad que se usa una pistola de agua pero como señuelo. En la novelización, Chucky reflexiona en su monólogo interno sobre las ventajas de su cuerpo de muñeco, y como lo coloca a la altura perfecta para cortar las piernas de las personas, cortarlas justo detrás de las rodillas o cortarles los tendones. Chucky también tendrá un monólogo sobre lo bueno que es ser un muñeco en Seed of Chucky. Jan Merlin, Peter Mark Richman y Eric Bryden fueron considerados para el papel menor del director ejecutivo de Place Pulse, el señor Sullivan. Don Mancini realiza un pequeño cameo al inicio de la película. En la novelización, Andy tiene un punto en el que recuerda a su madre diciéndole que sea un buen soldado, presagiando la tercera película en la que va a la Academia Militar Kent. Christine Liz McCarthy tenía 25 años cuando se estrenó la película, aunque su personaje, Kyle, era una adolescente bastante más pequeña. Originalmente, Phil y Joan se llamaban George y Mildred. Esta película tiene lugar en Chicago en 1990. Solo en casa también tiene lugar en Chicago en 1990. Ambas películas se estrenaron el mismo año. Mark Patrick Carducci estaba desarrollando un guión para la película al mismo tiempo que Don Mancini. Fue el primer papel cinematográfico de Adam Wiley. Mary Stuart Masterson, Holly Mary Combs, Shannon Doherty y Christy Swanson fueron consideradas para el papel de Kyle. Se consideró a Joyce Van Patten para el papel de Miss Catterwell antes de que se eligiera a Beth Grant. Se insinúa que la entidad vudú Dambalá, a quien Chucky se refiere como poderoso Dambalá, gobernante de la vida y la muerte en la novelización, es el dios del mal, contradiciendo tanto la fe del maestro de Chucky de la primera película como la mitología histórica de los Loa de Dambalá. La novelización de la tercera película lo confirma rotundamente. Nada de las novelas es canon. La escena en la que Andy levanta a Tommy, que en realidad es Chucky, abre la batería y encuentra baterías dentro, es similar a la escena de Chipsplay original, donde su madre levanta a Chucky, abre el compartimiento de la batería y lo encuentra vacío. Hay muchas similitudes con el clásico de terror de Universal del 31, Frankenstein. Chucky vuelve a la vida a través de la electricidad. Tanto Chucky como el monstruo buscan a su antiguo dueño o creador, con la esperanza de convertirse en humanos solo para que lo rechacen. Algo similar pasaría años después con Bright of Chucky, emulando cosas de Bright of Frankenstein. Mientras Andy inspecciona su dormitorio en su hogar de acogida, se puede ver un skate modelo Nash Nightmare del año 1986 en el estante superior del armario. La camioneta de los Simpsons es un Ford Taurus de 1986. El tercer acto final de Andy vestía con una camiseta azul y amarilla. Miko Hughes llevaba la misma camiseta una vez en Kindergarten Cop. Adam Wiley estuvo en ambas películas, y ambas películas fueron hechas por Universal Studios. El coche de Madson es un BMW 735i de 1988. Miguel Ferrer, Stephen Lee, que ya había aparecido en otra peli de muñecas asesinas, Tolls del 86, Williard E. Puck, Mark Rolston, Jeff McCarthy, John Glover y Ted Raimi fueron considerados para interpretar a Madson. Charles Grodin, Jeffrey Jones, quien después coprotagonizaría junto con Brad Durif, Deadwood, y Tim Mattenson, quien después interpretaría a Henry Cousin en Child's Play 2019, fueron considerados para el papel de Phil Simpson. Bradford Dillman fue considerador para el papel de Phil o el señor Suleiman. Beth Graham dudaba en aceptar el papel de la estricta y desafortunada maestra de Andy, la señorita Cattlewell. Aunque a Graham le gustó mucho el guión, se sintió intimidada por hacer una película que era de terror. Llamó a su amiga, la actriz Dina Manoff, Maggie en Child's Play del 88, para pedirle consejo. Manoff respondió, Bueno, si has visto la película de Child's Play, sabes que estoy en esa película. Graham tomó su actitud como un buen augurio, y aceptó el papel. El asesinato de la maestra de Andy y el enfrentamiento final en la fábrica de juguetes son elementos del guión original de Child's Play de Don Bansini que no llegaron a suceder en la primera película. El número de cadáveres totales en esta entrega es de 7. Esta película y Seed of Chucky son las únicas películas de la serie en las que Chucky no recibe ningún disparo en ningún momento. Tanto Kyle como Grace Paul se parecen mucho a Karen Barkley y Maggie Peterson de la película original respectivamente. Al igual que Karen, Kyle tiene el cabello rubio y corto, mientras que Grace, como Maggie, tiene el cabello castaño con permanente. Al igual que Maggie, Grace es asesinada por Chucky. Graham Reven, el compositor de esta entrega, volvió a la saga para componer la banda sonora The Bride of Chucky. Existe un final alternativo en el que Chucky recupera su alma nada más crearse uno de los nuevos muñecos al morir él. Este final fue desechado, ya que si vemos el Spade 3, su nuevo resurgir ocurre varios años después. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas han sido las curiosidades de Muñeco Diabólico 2. Si tenéis alguna que no se haya dicho en este vídeo, podéis dejarlo en comentarios, pero por favor, vean el vídeo completo, porque hay gente que en otros vídeos me ha dicho no has puesto esta curiosidad, y sí que está esa curiosidad dicha en el vídeo. Así que eso, voy a parte, nada más. Espero que opinéis también sobre qué os parecen estas curiosidades, así podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo. Y podéis seguirme en Odyssey, haceros miembros del canal, o incluso dar las gracias aportando un poco en cada vídeo. Siempre es de gran ayuda. Así que por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Dale like, comparte para seguirse aduan, y suscríbete dándole a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.